Era una imagen deseada desde hace tiempo. Al cabo de más de 2.300 días de secuestro en la selva, Ingrid Betancourt se abrazaba a su madre, tras ser liberada por una huraz operación militar, junto a otros 14 rehenes de la guerrilla. El camarógrafo ya se ha bajado con el periodista y se está acercando hacia los guerrilleros. La operación Jaque dio a la larga pesadilla de los secuestrados un final digno de una película de Hollywood, cuando un grupo de oficiales de inteligencia, formados en Estados Unidos e Israel, logró infiltrarse en la guerrilla y fingiendo cumplir órdenes de su nuevo comandante en jefe, se llevó en un helicóptero a sus 15 rehenes políticamente más valiosos, entre ellos, Ingrid Betancourt y tres agentes antidroga norteamericanos. La operación, que se realizó sin disparar un solo tiro, sirvió también para detener a Gerardo Aguilar, el comandante César, jefe del Frente Nº 1, haciéndole creer que iba a entrevistarse con la jefatura guerrillera. Esa fue una operación 100% colombiana. Fue planeada por nuestra gente de la inteligencia militar, ejecutada por personal colombiano, y por eso decimos que fue una operación 100% colombiana. Ahí no hubo ningún tipo de ayuda extranjera de ningún país. Solamente a Estados Unidos, por tener tres de los secuestrados como ciudadanos norteamericanos, les informamos, y eso fue toda la participación extranjera que hubo. Los tres norteamericanos, que habían pasado cinco años cautivos, viajaron inmediatamente a los Estados Unidos, mientras el resto de los rehenes agradecía su liberación, uno tras otro, ante los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver si me sale la voz, porque estoy muy, muy emocionada. Acompáñenme primero a darle gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento con mi mamita. No llores más, no más llanto. Todavía embargada por la emoción, Ingrid Betancur actuó como portavoz del grupo para narrar los detalles del rescate. Las personas que llevaron el operativo a cabo hicieron una inteligencia, un trabajo de inteligencia que permitió que esto fuera, es decir, que nadie se diera cuenta, ni los comandantes, ni la tropa, y mucho menos nosotros. Y de pronto vi al comandante que durante tantos años, los cuatro años estuvo al mando de nosotros que tantas veces fue tan cruel y tan humillante y tan déspota. Lo vi en el suelo, en peloto, los ojos vendados. No crean que sentí felicidad, sentí mucha lástima, pero le di gracias a Dios de estar con personas que respetan la vida de los demás, aun cuando son enemigos. El jefe de la operación dijo, somos el ejército nacional, están en libertad, el helicóptero casi se cae, porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos, no lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro, esto es un milagro. El ministro de defensa colombiano, que no oculta su ambición de alcanzar la presidencia, hizo gala de un legítimo orgullo por la impecable actuación militar que evitó derramar una sola gota de sangre. Yo destacaría como sin disparar un tiro se logró el objetivo, además, perdonándole la vida a más de 60 guerrilleros que quedaron allá, que estaban muy localizados y que hubiera sido muy fácil hacerles un ataque o tratar de capturarlos. Pero permitimos que se fueran sin problema como un gesto de buena voluntad hacia las FARC para ver si entran en razón y cambian su actitud porque lo que queremos todos es la paz, pero una paz sólida, sobre haces firmes y de buena fe. La gente que quedó allá, los guerrilleros que eran nuestros guardias, los dejamos vivos y Dios quiera que sigan así porque espero que no estén sujetos a justiciamiento por parte de las FARC. Ellos no tienen la culpa de lo que sucedió. El operativo fue perfecto. La imagen de una Ingrid Betancur fuerte y rebosante de alegría resultaba muy distinta a la del video que difundió la guerrilla el pasado octubre como prueba de que continuaba viva en uno de sus campamentos. Yo estuve muy enferma cuando se tomó el video de la prueba de supervivencia, estaba recuperándome, estuve mucho peor. Yo tenía un compañero enfermero del ejército, William Pérez, que debe estar por acá. William. William me sacó adelante, me dio de comer cucharada por cucharada, me puso el suero, me diagnosticó. Arras quedaban muchos meses de negociaciones frustradas con la mediación de Chávez y bajo las presiones de Sarkozy que se declaró dispuesto a adentrarse en la selva en busca de Ingrid Betancur mientras el gobierno de Uribe preparaba secretamente la operación de rescate pese al rechazo general que suscitaba una intervención militar. Nacida en el seno de la burguesía ilustrada colombiana, hija de un ministro y una mis, Ingrid Betancur fue educada en Francia. Allí contrajo matrimonio con un diplomático galo y tuvo dos hijos antes de regresar a su país para cumplir el destino político que su madre le había trazado. Como parlamentaria compuso una figura casi quijotesca, hizo una huelga de hambre para denunciar la corrupción del entonces presidente Samper. Arrojó la acusación de narcotráfico a la cara de los principales dirigentes guerrilleros y llegó a repartir preservativos por las calles de Bogotá. Hasta que fue secuestrada el 23 de febrero de 2002 cuando aspiraba a la presidencia de Colombia. Ahora, al cabo de seis años y cuatro meses de cautividad, resurge con sus ilusiones intactas y una aureola de resistencia personal. Si sigo con la ilusión de servir a Colombia, sí, desde la presidencia, solo Dios sabe. En este momento quiero simplemente sentirme un soldado más, un soldado más de Colombia al servicio de la patria con ustedes y eso es mi mayor felicidad. Gracias. Esto que hicieron fue un operativo que vivirá en la historia del mundo. El brillante rescate de quien fuera su rival política ha reforzado la figura del presidente colombiano, cuya mano dura frente a la insurgencia era cuestionada internacionalmente pese a que le variera un enorme respaldo ciudadano. Uribe vivió momentos difíciles cuando fue acusado de connivencia con los grupos paramilitares de extrema derecha, lo que supuso el encarcelamiento de 33 legisladores, pero supo rehacerse tras la destitución de su ministra de Asuntos Exteriores y cuenta con pleno apoyo de Washington. Ha salido victorioso de su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia por modificar las leyes para permitir su reelección y mantiene su obsesión personal de derrotar a la guerrilla que asesinó a su padre y ha atentado varias veces contra él. En cuanto a las FARC, las denominadas fuerzas armadas revolucionarias hace ya tiempo que dejaron de ser lo que fueron. Huérfanas de apoyos exteriores buscaron financiación mediante el secuestro y el narcotráfico. Ideológicamente huecas, sus sueños políticos se desvanecieron en una praxis de violencia terrorista. Tres de sus principales dirigentes han desaparecido en los últimos meses. Iván Ríos, asesinado por su guardaespaldas, Raúl Reyes, abatido en territorio ecuatoriano y su propio comandante en jefe, Manuel Marulanda, el mítico tiro fijo, fallecido el 23 de marzo. Ello ha favorecido la deserción de muchos combatientes fatigados por una lucha sin horizontes. Reducido sus efectivos a 8.000 guerrilleros, menos de la mitad que seis años atrás, las FARC se encuentran en un callejón sin salida. No estamos en tiempos de luchas armadas, menos luchas denominadas como terroristas, sino luchas democráticas, pero luchas democráticas que liberan a los pueblos, liberan a Latinoamérica, que dividican a Latinoamérica. Es todo un proceso. La nueva izquierda latinoamericana apuesta por las urnas y rechaza la vieja vía armada que costó tantos fracasos sangrientos. Ya hasta los últimos padrinos políticos de la guerrilla colombiana presionan para que las FARC renuncien a la violencia. El tiempo de los fusiles ya pasó. Ojalá no vuelva el tiempo de los fusiles, que no nos obliguen a retornar a esos tiempos. Yo creo que es otra hora la que estamos viviendo. Y hago un llamado de nuevo a la guerrilla colombiana para que lo piense. Lorenzo y Melanie, los dos hijos de Ingrid Betancur, volaron a su encuentro en un avión oficial francés, acompañados por su padre y el ministro galo de asuntos exteriores, Bernard Kuchner. Quiero compartir con todos ustedes hoy esta dicha infinita de tener a mis hijos junto a mí después de siete años de no verlos. Después, la familia al completo viajó a Francia para agradecer las constantes aunque infructuosas gestiones del presidente Sarkozy y escenificaron el final feliz del drama descolgando el enorme retrato de Ingrid Betancur que mantenía vivo su recuerdo sobre la fachada del ayuntamiento parísino. sin embargo, atrás han quedado otros 25 prisioneros en la selva considerados como rehenes políticos canjeables y numerosos secuestrados económicos por quienes las FARC pretenden cobrar rescates. Ninguno de esos desdichados tiene la relevancia política de Ingrid Betancur ni suscita movimientos internacionales de solidaridad. Sus destinos dependen de que el sentido común fructifique en una negociación política que defina un conflicto que no parece tener solución militar. Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra Sueño con ¡Suscríbete al canal!